En el barrio me la paso, oh, siempre hay grifote, eh, con puro locote En la calle se quema de día y de noche, en la calle me la paso, oh, con puro locazo, eh, de hecho no no hago caso, mejor me fumo y lo paso, a mi me gusta mi vida loca, el que la caga con pared se topa, fumando mota con morras locas, crecí entre güeyes que repartían coca, bolsa llena de marihuana, humo flota en toda la manzana, en un mundo cholo no hay miente sana, muchos enamorados de la juana, ando por ahí fumándome, mi mente siempre volándose, ando por ahí quemándole, mis ojos ya empañándose, ya ni sé dónde la dejé, verde como los dolares, San Juditas cuídame, santa muerte, mucha fe, líbrame de todo aquel que me quisiera, me pierde el pie, mientras yo en el barrio la vivo feliz, ¿por qué? en el barrio me la paso, oh, siempre hay grifote, eh, un puro locote, en la calle se quema de día y de noche, en la calle me la paso, oh, un puro locazo, eh, de hecho no no hago caso, mejor me fumo y lo paso, en el mundo cholo, crazy, como si gusta el error, ahora le comí prendas el correo, saque de al aire a los cortes de morro, si la cago en la sonrisa le borro, robando con puro zumbao, zumbao, guacha la facha, fichao, fichao, ando con puro alocao, tumbao, 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 tumbao. Planque, para escribir un tanque, antes de huir un tanque, para subir un tanque, para elevarse, órale, póngase, que andamos con un bebé, órale, póngase, que la ley aquí nos da la aromexa, raza seca, de este lado la van de pacheta, como un malandro, como un machuca, me gusta la huy, pero más tus tetas, me dicen papi, tú te la fletas, quemándole ahí fuera la banqueta, traemos clavos en las maletas, dentes oscuros pa' la paleta, humo sale de la camioneta, y esca fresca de receta, churros, blones, pipa checa, churros, blones, pipa checa. En el barrio me la pasé, con puro rocote, en el barrio se quema, de día y de noche. En el barrio me la paso, siempre hay grifote, un puro rocote, en la calle se quema, de día y de noche. En la calle me la paso, un puro locazo, de hecho no es nuevo caso, mejor me fumo y lo paso. It is the bad boy. Gracias por ver el video.